Música Música Dime que nos vienes a otro cielo Y dime que nos vienes a otro cielo Como la chile se me se nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que nos vienes a sentir su amor Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también Dime que nos vienes a otro cielo Como la chile se me se nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que nos vienes a sentir su amor Y si es así, ay, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay, ven, mi amor Si no es así, ven también Arriba las mujeres, herrería ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están los que aman, abeño? ¡Que me levanten la mano! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!